Bienvenidos a la página de Coolmath3.org Vamos a ver algún juego de los que hay aquí Y se los traigo Vamos ahora mismo a tratar de hacer el Impossible Quiz Vamos hacia el juego Ok, empecemos Slap Meadow presenta el Impossible Quiz Ok Ok Ya, esto lo he jugado antes Shallows Oh no Search Yes Hey No Ahí Ah This one Next one Ok Esta Que puedes poner en un cubo para hacerlo más liviano Una torcha H H O R S E Ok 27 menos 24 Vamos a intentarlo de nuevo Ok Ok Cuatro Eh Ahí Ok Ok Jaja Jaja Shallows Un elefante Esta Esta Ok Choose wood Next one Click the smallest O sea, la más pequeña Ok Ok H O R S E Ok Otra vez Otra vez Cuatro Ah Ok The answer Ok Shallows Un elefante Aquí está Ok Esta 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 NG Ok Una torcha H O R S E H De nuevo Cuatro Ok Por aquí Shallows Un elefante Aquí Esta Esta N La más pequeña Pues esta Ok H O R S E Esta Dos Dos Puse todas Puse todas Ok 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 Vamos a intentarlo Shallows Un elefante Aquí está Esta Ok Que va después de diciembre Segundo Pues la N La más pequeña Una torcha Caballo Esta Our time Ok Azul Anaranjado Verde Verde Amarillo Ok Sigo Ah 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 ¿Cómo matas? Ok, no pudo Vamos a ver No he podido completar este tonto quiz Vamos a intentarlo una vez más Ok, ok Por aquí, uy ¿Por qué podría ir por arriba? Ok, shallots Un elefante Si Esta Esto N Esta 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 H-O-R-S-E Esta Esta Ok Azul Anaranjado Verde, verde Amarillo Si O-R-S-E The green, don't touch. Ok. Ha! Ok. Si presiona el botón este juego se acaba Ok Cylindrical Adventures Difícil Bueno, gracias por ver el video Nos vemos Y este es el Impossible Quiz Bye Bye